Argentina ya se está quedando fuera, ya tiene las valijas hechas, veo la desesperación en su rato, el patetismo de San Paolo, ya no para de caminar, lleva la pelota para bota, para el mercado, tira al centro, conecta rojo, gol, 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 como puede ser que estos indios africanos, siempre hagan lo mismo, estos mismos errores, no vengas más, los mundiales negros, fracasado, que le haga un gol, este, ser casi humano de rojo, como puede ser, yo estoy indignado, me voy a retirar, y no festeje tanto, porque esto se termina pronto, festeje el argentinito, el sábado se les termina la alegría, y va a cantar la parcelleza, bueno, por lo menos te quedas como bien,